Yo, 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 que lo que, que lo que. Yeah, yeah, yeah. Bo, 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 ah. Yo, Fla, lápiz conciente, el abusador. Dame luz, que lo que, o el seteo, no gente pa' romper. Dame location, vamos por los otros tres. Tata, manito, te voy a caer. Ya. Dame luz, que lo que, o el seteo, tu gente pa' romper. Dame location, vamos por los otros tres. Welcome to New York. Bienvenido a Manhattan, donde corren los dummies, donde enseña la droga y te la quitan por foni. Más rápido que Fla, explotando los Johnny. Si enseñas dinero, activamos los Goonies. Somos perros con hambre, todo el mundo está en dinero. En dinero los tigueres, en dinero los cueros sinceros. Con los bloques siempre en el venero. En pinta todos los días, llegando mero mero. Buscándonos la paca, haciendo lío, coge algo de la nevera. Está todo frío, hoy el link no tutú. Está siempre el cosé, si te pasan en el link, cobro, te van a coser. Activo con la van, hay un plan con mi clan. Te frenan, plan, plan, y pa' la voy la van. ¡Vamos! What the fuck? Dame luz. Que lo que? Cuál es el seteo. No gente pa' romper. Dame los que? Chavo por los 8-3. Está todo manito, te voy a caer. Ya. Dame luz. Que lo que? Cuál es el seteo. No gente pa' romper. Dame los que? Chavo por los 8-3. Está todo manito, te voy a caer. Que lo que bro, estoy a cuarta bro. Pondo cuatro pa' romperlo por los 8-2. Esperando que tú cuentes que me dejan luz. Yo estoy de la bajando y un mono pasó. Traje kilos de cotora y te la dimos pura. Tú eres fono y tú eres charro, tú lo que eres mula. En Colombia estamos heavy, no llega la chula. Todos los capos están en paraí, todas las mamis chulas. Volver de la treinta con la treinta en la cintura. La paca está dura, controlando todas las mermas puras. Son niños de tetas que se ponen una. Cuero que al final el pano no se cura. Pero esto está claro, estamos muy seguras. Baila ñoñeguitos pero sin la cuna. Para que la silla de mi silla sea rica de cuna. Que le lleguen todos los cuadros, pero de pintura. Estaba maquinando, la calle está dura, la pista está dura. Y me llama la pipa, se está frescura. Y que estaba con Mari y pasó una rotura. Dimos dos manos, comprenamos las minas y habló que locura. Dame luz. Que lo que? Cuál es el seteo? Con gente pa' romper. Dame los que? Chavo por los 8-3. Tato manito, te voy a caer. Ya. Dame luz. Que lo que? Cuál es el seteo? No gente pa' romper. Dame los que? Chavo por los 8-3. Tato manito, te voy a caer. Que lo que? Estamos ready. Que lo que? Que lo que? Guaribo O. F.L. Camiones. Mali. Black. Blacky. Limbo que el directo hoy. Amperaje. De Riso. Wow. De Rácula. Dímelo antes. Pa' todos los tigres míos los mina. Villa Agrícola. Reza el beat monkey black. Reza el beat cirujano. Lopo. Y que lo que? Y que lo que? Y que lo que? No. No. No.